¡Qué simpático! Vamos a empezar por ahí. Muy simpático. Estamos hablando de una cervecería de Rusia, se llama Victory Art. Él se llama Eugenio Tolstov y vamos a charlar con él. ¡Hola! Bienvenido a Argentina. ¡Gracias! Ok, nos cuente sobre tu cervecería. Quiero que nos cuente un poquitito acerca de la cervecería de ellos. Ok, nuestra cervecería está ubicada cerca de Moscú, apenas 10 kilómetros fuera de la cita. En el 2013 se arrancaron. Bien. Están a 10 kilómetros más o menos fuera de Moscú. ¡Muy caldo! Sí, sí. En el 2014 se convirtió una gran cervecería con nuestro propio equipamiento. Bien. Más o menos en el 2014 realmente arrancaron con la cervecería. Muy bien. ¿Cuántos estilos preparas? ¿Cuántos estilos? Muchos, muchos estilos. Así que hasta ahora hemos preparado alrededor de 300 recetas. Sí. Nuestro estilo favorito son los Imperial Stouts porque estamos en Rusia. Y obviamente para ellos la Imperial Stout, la Imperial Russian es lo más. Sí, porque es Catalina. Porque es caldo. Sí, es caldo. Ok. ¿Cuál trajiste ahí? ¿Cuál trajo acá? Así que trajimos dos Imperial Stouts. Uno con bret, bretonomysis, es un hueco wilde. Con levaduras salvajes, una de ellas. Dos de estos Stouts son con molos de molos, uno con molos de whisky y otro con molos de molos de molos. Sí, así que es bastante agresivo. Uno es barrel aged with bretonomysis en el set y el otro es en Jack Daniels barrels. Overworks es una importantísima cervecería y acá tenemos a un argentino que es un grosel mel que se llama Ricardo Moape y que tiene la responsabilidad de servir esa birra. Hola querido. ¿Cómo estás, grato, tiempo? ¿Bien? Bien. Bueno, verte acá, aunque sea en esto, después voy a otro festival o vamos a probar las tuyas. Pero impresionante, muy buena cervecería. La verdad que sí, es como la parte de Sour de Brudog, todo un proyecto nuevo y bueno, son cervezas de muy alta calidad. Me encanta poder servirla, digamos, un orgullo eso. Decime, de las cuatro, ¿qué trajiste? ¿Qué trajeron, digamos? No, ya hay una con Cherry, después hay una Brett Ipa, que es la Pank Ipa de Brudog, pero esta con Brett. Que fue el inicio de ellos, ¿no? Que fue el inicio, es como el inicio de Sour. Bien ahí, bien ahí. Después una con Sal del Mar Negro y Melón Italiano, una con Pétalos de Rosas y Rosa Mosqueta, todo con Brett, digamos. Bueno, ahora vamos a probar. Obviamente, para eso estamos. Para eso estamos.